Eterna, divina, música y pasión Se baila la noche, no es una ilusión Eterna, divina, el canto de mi amor Me dice te quiero con mucha pasión A bailar Eterna, divina, el canto del amor Eterna, divina, se baila así, señor Eterna, divina, la danza de mi amor Eterna, divina, se baila con pasión Amado, mi amado, me gusta tu cantar Eterna, divina y vamos a bailar Amado, mi amado, me gusta tu cantar Baila el latino y vamos a cruzar A bailar Eterna, divina, música y pasión Se baila la noche, no es una ilusión Eterna, divina, el canto de mi amor Me dice te quiero con mucha pasión Eterna, divina, el canto del amor Eterna, divina, se baila así, señor Eterna, divina, la danza de mi amor Eterna, divina, se baila con pasión A bailar Eterna, divina, la danza de mi amor 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 Eterna, divina, la danza de mi amor